Libra, ¿cómo estás? Espero que estés muy muy bien, me da mucho gusto darte la bienvenida a tu Jardín Akashico, a este nuestro espacio de sanación espiritual. Yo soy David y en esta ocasión vamos a hacer una lectura mensual, vamos a ver cómo está expectada tu energía para el mes de junio. Vamos a ver qué mensajes nos dejan ver las cartas, ya sabes que va desde el amor, desde el trabajo, aunque pues creo que yo tiendo un poco más a la cuestión emocional. Pero pues bueno, vamos a ver todos los mensajes que nos canalizan los maestros, ya lo estaremos compartiendo con mucho amor. Ya sabes que esta lectura es para tu signo en Sol, Luna, Ascendente, Venus y pues todo lo que te conecte con tu signo. Y pues no todos los mensajes nos van a resonar, somos muchos así que hay que dejarle un poquito al resto. Toma lo que es para ti, lo que te resuena y lo que no, simplemente déjalo pasar, sin duda alguien más lo va a tomar, ¿vale? Bueno, pues antes de iniciar con la lectura, nada más te invito a que te des una vuelta en las redes sociales de Instagram, Facebook y la página web, que aquí está en la descripción del video. Porque en el mes de junio y bueno, en los próximos meses estaremos organizando actividades. Por ejemplo, en este mes tenemos sesiones de rituales de la luna, luna llena, luna nueva y también algunos cursos, sesiones, por ejemplo, este mes es la sesión de verano del bambú. Bueno, entonces pues bueno, estaremos haciendo algo de pinturas, así que si te interesa, te gustaría participar, con gusto puedes mandar un mensaje, con mucho gusto estaremos platicando en persona, bueno, en privado más bien. En persona todavía no porque aún no abro el espacio, pero pues tengo mucha fe y esperanza que muy pronto, ¿vale? Pues bueno, vamos a iniciar tu lectura, respira profundo, si pudieras relajarte, cerrar tus ojos, acostarte, sentarte, estaría increíble. Vamos a comenzar. Cerramos nuestros ojos, conectamos con la energía de Libra en estos momentos, en amor, luz, armonía, equilibrio, como está espectacular la energía de Libra para el mes de junio del año 2023, aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias. Libra, tu energía es hermosa. De hecho, casi todos los signos para el mes de junio, lo que es mucho ya finales, hay una energía muy próspera, muy bonita, muy abundante y en tu caso es igual. ¿Sabes lo que veo? Veo mucho que estarás liderando un grupo o a una organización o a una persona. Te veo a la cabeza, te veo sonriente y con confianza. Es algo increíble porque justamente, pues bueno, ya las cartas nos dejarán ver cuál es el aspecto a trabajar, las cosas que posiblemente podrían estarnos dando un dolor de cabeza. Sin embargo, en esta primera etapa de la armonización y de la canalización veo una energía de disfrute y calmada. También, como te decía, te veo sonriendo, te veo bien. No hay una parte en el cuerpo que veo como si fuera un escáner que necesite atención específica, quizá nada más del estómago posiblemente, que pues veo mucho enfocado a la cuestión de las emociones. Pero veo que sería más que nada tirando algo positivo, que sería más bien como una excitación, como un éxtasis, como un frenesí, como mucha emoción. Entonces, pues nada más ahí quedaría ese asterisco de que posiblemente en el estómago, pero no veo que trascienda. Y es algo positivo porque la energía que predomina es la del disfrute, como te decía, un gozo, ¿no? Una realización también. Y veo que para muchos va a ser en grupo y tú a la cabeza, tú organizando o si no, sintiéndote bastante bien, ¿no? Incluso respetado, no sé por qué me dicen mucho esa palabra, respetado y que hacen valer tu lugar. Vamos a ver qué mensajes nos dejan ver las cartas. Ya sabes que vamos de lo general a lo particular. Así que, pues, vamos a ver qué mensaje nos da el oráculo de ángeles, dioses y diosas. Para Libra, mes de junio del año 2023, aquí y ahora. Me dicen mucho el signo de Géminis, ¿ok? Tómalo como te resuene, no es algo ni positivo ni negativo. Solo sale mucho ese signo en conexión. Vamos a ver qué mensaje nos da. Vamos a sacar dos cartas. Ok, vale, vale. La primera carta es la diosa del despertar. Te dice, este es un momento maravilloso para la exploración, el romance y la creatividad. Ay, perdón por los espacios vacíos. Es cuando llegan mensajes, muchos son canalizados como en forma de, como, pues sí, es aire. Es algo que debe decirse, es voz. Entonces, como que hay veces que siento que se abultan en la garganta. Pero bueno, espero que no se escuchen el micrófono. La segunda carta es el ángel de la sanación de adicciones. Te dice, este es un momento de transformación positiva y sanación, ¿vale? Es la segunda quincena del mes. Veo que hay una oportunidad de crecimiento, de trabajo. Veo que, pues, es como si la mitad de ustedes fuera un trabajo interior y otros que ayudan, el otro 50%, ayudan a otras personas. Ustedes son el canal de la sanación. Y es muy interesante porque veo que cuando tú sanas a la otra persona, también te estás sanando a ti mismo. Es como que eso que dicen, ¿no? Que uno aprende más cuando enseña. Sin embargo, también, este, para que tú enseñes, pues tienes que haber aprendido algo. Y aquí lo que me dicen mucho es que tú des un sí, des un paso, porque justamente era la energía que percibíamos. Tú liderando algo, ¿no? Tú tomando las riendas. Tú a la cabeza, ¿no? Y esto no tiene que ser algo egocéntrico, algo malo, ¿no? Como que tú por encima de todos. Para nada. Lo que ahorita interpretamos es que tú, al estar arriba, tienes la oportunidad de ser escuchado y que más personas te vean. A que si te quedas abajo. Así que aprovecha la oportunidad que tienes de que las demás personas te respetan, porque justo lo que veo, ¿no? Te respetan, te escuchan. Y, pues, aprovecha este espacio, este momento para, 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 ¿cómo es la palabra? Para transmitir tu aprendizaje, tu experiencia y tu sabiduría. Sale muy presente eso. Y veo que para muchos justamente podrá ser algo muy espiritual, ¿no? Como una iluminación. Justamente era la primer carta que nos dejaban ver. Una iluminación, una estrella que está alumbrando un camino. Y es justamente la diosa del despertar. De hecho, Buda, el nombre de Buda, significa el que ha despertado, ¿no? Bueno, se le trae también como iluminado, ¿no? Pero, de hecho, significa así literalmente la palabra el que ha despertado. Entonces, es algo muy interesante porque incluso para algunos de ustedes justo sería esta sensación como un destello de iluminación, ¿no? Muchos va a ser despertar así tal cual. De un día para otro despiertas y es como si un sueño o algo te hubiera llegado que te hubiera abierto los ojos. Entonces, es algo hermoso, muy hermoso porque justo muchos va a ser a través de sueños, con los ojos cerrados, en un espacio oscuro. Pero, qué bonito mensaje es el que te dejan. Te lo repito, ese es un momento maravilloso para la exploración, el romance y la creatividad. Así que acá hay un alumbramiento de por medio muy próspero, ¿no? Ilumina muchas áreas de tu vida. Si a ti lo que te preocupa es el trabajo, bueno, donde esté tu preocupación principal, ahí habrá una luz. Entonces, Dios, Dios ilumina ese espacio, ¿vale? El maestro, el dador de la vida, como dicen los maestros poetas antiguos como Nesahualcóyotl. Entonces, pues bueno, tómalo como te resuene, pero a fin de cuentas es una energía creadora que está iluminando aspectos muy importantes que justamente al llegar luz a áreas oscuras de tu vida se transforman, transmutan, que podrán ser incluso las adicciones, las, no sé por qué me hacen mucho, deudas también, ¿no? Posibles errores que tú puedas considerar en tu pasado. Aquí, pues, puede entrar el dinero, el amor, el sexo, adicciones de otro tipo como, por ejemplo, tabaco, drogas, todo eso, ¿no? Que tú, dentro de ti, tú quieres una transformación, ¿vale? Uy, qué profundo, es profundo y hermoso al mismo tiempo. Vamos a ver qué mensajes nos dejan ver el oráculo de sanación con ángeles para Libra, para el mes de junio del año 2023, aquí y ahora. Vamos a ver. Junio de 2023, aquí y ahora. Me dicen mucho también por ahí el signo de Virgo, ¿ok? Virgo, Libra, también tu mismo signo y Scorpio también por ahí se coló. Bueno, vamos a ver. Iniciamos tu energía los primeros días de junio, los primeros como cinco días, con energía de disfrute. Veo que aquí hay como incluso una celebración o incluso una fiesta, ¿no? Son cosas que, pues, que te ayudan a salir de la rutina, a liberarte, a estirar los brazos, estirar todo tu cuerpo, ¿no? Y relajarte. Una energía incluso en donde te veo, te veo actuando como niño, ¿no? Como siguiendo la corriente a los niños, jugando con ellos y dejando salir tu niño interior. Si a ti no te resuena esta lectura, pues, intenta buscar estos momentos. Incluso puedes estar solo, ¿no? Y platicar contigo mismo, como cuando somos pequeños, ¿no? O cantar, no sé. Aquí lo que buscan los maestros es que atraigas la energía de tu niño interior. Es algo muy interesante porque la clave, bueno, una de las claves que el niño interior deja ver a una persona adulta es justamente la capacidad de maravillarse del mundo. Hay veces que estamos ya tan amargados, tan metidos en este mundo capitalista, que en esta adultez, ¿no? Y desde el mundo de las responsabilidades, que nos olvidamos de disfrutar la vida, ¿no? De disfrutar el momento, la persona con la que estamos, ¿no? Estamos cenando con alguien, estamos con la familia y nada más estamos pensando en los problemas, en lo que debemos hacer, ¿no? También, pues, tiene que ver mucho con nuestra cultura. Una cultura de estar ansioso, de ir rápido a todas partes, ¿no? De ir, no sé, de una cultura de lo inmediato, ¿no? De la urgencia, de estar ansiosos, de estar moviendo mucho las piernas. Veo muchos de ustedes que están así con esa ansiedad, ¿no? Y se traduce en eso, en estar moviendo mucho las piernas o estarse mordiendo las uñas. Aquí te piden descansar, te piden tomarte un respiro. También, porque hay una... Hay algo muy próspero que viene para ti, pero necesitas estar preparado. Necesitas ponerte una armadura. Aquí te recomiendan trabajar con la energía del Arcángel Miguel. Pedir su apoyo, su guía, su luz. Y justamente esa armadura que te pones, esa espada, que es una fortaleza interior. Una fortaleza y creer en uno mismo. Esta energía con la que te enfrentas es justamente algo exterior que puede dañar todo tu sistema, ¿no? Pero tu sistema, llamémoslo tu sistema interior emocional, a ti en particular, no a tu familia, no a tu trabajo, a ti. Atacan a ti y a partir de ahí afectan a lo exterior. Así que, te digo, no son energías negativas para nada. Son muy buenas, pero te piden estar fiel a ti mismo. Ponerte la armadura en donde tú te sientes protegido y te sientes digno, te sientes fuerte. Te pones la camiseta y ya sientes que tienes la capacidad de salir a hablar en público. Te sientes con la capacidad de dar un curso, de dar una exposición en el trabajo o de dar una propuesta. Esa armadura te ayuda a creer en ti. Imagina que la prenda que te vas a poner es la prenda de la buena suerte. Es lo que te dicen los maestros, ¿no? Y te protege. Eso se visualiza entre el 5, 11 y 12 de junio. Me dicen mucho. Quizá no va a ser un periodo tan largo. Solamente un día, posiblemente, ¿no? Pero tener muy presente esa fortaleza y esa fe en lo mismo. La siguiente energía que nos dejan ver los maestros es de alma gemela. Acá hay mucha capacidad de atracción. Y parte es atracción de un amor propio. Cuando tú te quieres, tú te sientes bien contigo mismo. Te sientes valioso, te sientes digno. Porque eso es muy importante, la dignidad. Veo que muchos de ustedes tendrán capacidad de atraer a alguien que esté en la misma sintonía. O sea, quizá sienten que han atraído gente negativa, gente que no les ha atraído nada bueno. ¿Ok? Y esto también tiene mucho que ver con cómo estamos ustedes. Tú sabes que todo es resonancia. Es como el sonido, ¿no? Si tú haces tocar un cuenco, como el que tocamos hace un rato, con una vibración diferente. Bueno, tienes dos cuencos. Tocas uno que digamos que es de 432 Hz. Si tocas uno que son de 9 Hz, por poner un ejemplo. Si tú tocas este de 432, no va a sonar el de 7. Pero si tú tocas el de 7 y tu otro cuenco es de 7, van a sonar al mismo tiempo. No sé si me explico. Lo que trato de decir es que las resonancias, la vibración vibra con la misma resonancia. Entonces, si tú estás vibrando bajo, si tú tienes una baja vibración, una baja frecuencia, atraes gente de la misma frecuencia, en el mismo canal que tú. Imagínalo como si fuera una estación de radio. Entonces, pues bueno, aquí el alma gemela comienza a uno mismo. Aquí veo muchos de ustedes como una cierta... Aquí se te piden también mucho en la cuestión de la ansiedad. Respirar profundamente, tomártelo con calma. Mucho a mitad de mes, Libra. Hay una etapa muy próspera, abundante. De hecho, la siguiente carta que nos sigue es de bendiciones. Una bendición que muchos de ustedes estarán sintiendo, estarán respirando. Me dicen mucho del 18 al 23, 24 de junio. Ahí es cuando sí o sí se confirma algo y hay motivo de celebración. Justamente lo que sigue después es trabajar en los primeros pasos de este proyecto, de esta nueva negociación, de esta nueva organización. Me dicen mucho. Y pues aquí sí te dicen que están apoyándote. Hay una energía de luz, de apoyo. Te están dando fuerzas. Y como te decía, no únicamente a ti, sino también te están dando la fortaleza para que tú le des ese apoyo a otra persona. Me sale muchísimo a otra persona. Tú eres el ángel de la guarda para alguien. Pero eso es bonito porque tú eres el ángel de la guarda para alguien. Eres un soporte. Eres un apoyo. Porque tú ya lo sentiste. Para ti alguien ya lo fue. Y tú sabes lo que se siente. Y también lo que... Sabes lo que se siente. Y también lo que se necesita en ese momento. Saber, escuchar palabras de aliento. Un simple acompañamiento. No estar presente sin no decir nada. Incluso basta con la compañía. Veo que tú ya pasaste por esa etapa. Tú sabes lo que significa. Y tú estarías siendo esta persona, siendo este personaje, esta imagen, para alguien más. Uf, ya me extendí un poquito. Vamos a ver qué mensaje nos da. Ay, se quedan con las cartitas. Vamos a ver qué mensajes nos da el oráculo del tarot. Ahora sí, el tarot de Raider White. Vamos a ver. En amor, luz, armonía y equilibrio. Para Libra, desde junio del año 2023. Aquí y ahora. En amor, luz, armonía y equilibrio. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Celebración muy bonita. Ah, entiendo. Vale. Vale, vale. Muy bien. Ok. Vamos a sacar de una vez las cartas del oráculo del normal. Para tener ya todas las herramientas. En nuestra mesa de trabajo. Vamos a pasar a dos mensajes un poquito ya más específicos, ¿vale? Primeros días de junio. Hay una energía de mucho amor. Es muy bonita. Tú pediste algo y ya se te está dando, lo estás recibiendo. Pero también veo que muchos de ustedes estarán algo recelosos, algo tímidos. Imagínate que sales al parque y conoces a alguien, te llama la atención, pero te da miedo acercarte, ¿no? Aquí esta timidez va en muchos sentidos. Miedo a otras personas, a algo social. Pero veo que la mayoría es como un recelo porque están muy metidos en algo laboral. Es como si te llegaran propuestas como, oye, vamos a salir a, vamos a tomar, vamos por unas copas. Vamos después del trabajo, vienes, vamos a ir tal y tal persona. Entonces, ay, no, es que tengo trabajo. Ah, es que te voy a llegar y a hacer tal cosa. Debo alimentar a mis peces, no sé. Debo hacer algo, ¿no? Y tú pones pretextos. Aquí los maestros te recomiendan que sueltes por un momento ese basto, esa responsabilidad. Has estado algo, algo, algo tieso, algo, algo muy serio en un tema. Y te necesitan también flexible. ¿Por qué? La energía que viene es de avance. Tú necesitas avanzar. Imagina que vienes en un carro, en un transporte que se mueve rápido, ¿ok? Sin embargo, tú vas a tomar este transporte, pero no quieres dejar el asiento en el que te encuentras esperando. Como si estuvieras en una sala de espera, ¿ok? Y estás trabajando en lo que llega tu camión. Estás muy apurado mandando mensajes, respondiendo, porque también es de zona. Te veo con mucha comunicación, con muchas cosas en tu escritorio o en tu celular. Con muchas cosas que debes resolver. Entonces, es algo que puedes hacer en el viaje también. Pero tú quieres hacerlo antes de entrar a este coche, a este transporte. Aquí lo que te piden es que sueltes por un momento las cosas. Veas lo que tienes enfrente. Te subas a ese coche que está en movimiento. Y ya en ese espacio, ya en ese traslado, tú puedes comunicarte. Y veo que muchos también es porque se sienten solos en el espacio en el que están. Y aquí se ve una energía de acompañamiento. Pero este acompañamiento, tú lo ves hasta que suelta las cosas. Es algo muy curioso porque tú sueltas la responsabilidad. Sueltas la tarea. Disfrutas. Conoces a alguien. O si no, ves que puedes confiar en alguien en este espacio de diversión. Y ahí es cuando el coche fluye mejor. Las cosas avanzan de una mejor manera. Porque el coche es avance. Te sale con la carta del carro, ¿no? Entonces, hay cosas que están avanzando. Y está bien, está perfecto. Pero para que ese carro suceda, tú debes soltar una responsabilidad. Porque esa responsabilidad, tú la estás llevando como a un... Te está dominando. Así en resumen, ¿no? Te está dominando y le estás dando más fuerza de la necesaria. Si se divide esta responsabilidad, va a ser más fácil de trabajar, de cumplir, ¿ok? La siguiente energía es que posiblemente haya una complicación entre el... Me dicen mucho el 14 de junio. Pero pues puede ir del 10 al 15, más o menos por estas fechas. Veo que sería algo pasajero. Es algo... Es algo repentino. Puede que sea en el aspecto de la pareja. En donde tengan alguna pelea, algún conflicto. Y pues no se hablen, se peleen. O haya discusiones. Puede ser también el aspecto tú mismo o tú misma, ¿no? En donde sientes que algo hiciste mal. Algo abandonaste. Y justamente ahorita se están viniendo consecuencias. Veo mucho que es lo del pasado. Para algunos, veo así tal cual. Lo veo muy claro. Muchos de ustedes quienes están en pareja. Salieron a una fiesta, a un evento social con otras personas. Y veo que posiblemente tuvieron ahí un desliz, algo con otra persona. Y justamente, como tú estás en relación, pues enteran. Sale la verdad a la luz. Y justamente es lo que es el problema del 10 al 15, ¿no? De junio que te decía mucho. El 14 o 13 todavía. Pero bueno, aquí la energía es de trabajo, ¿no? De hablar las cosas mucho. El hablar posiblemente raíz de una traición, de una infidelidad o algo así. No te obsesiones porque te conozco. Tómalo con calma, ¿ok? No, todavía no llega esta etapa. Tú relájate. Toma nada más precauciones hasta donde tú puedes hacer, ¿no? Tú mantente bien y propone un espacio de comunicación, de amor, ¿no? Si las cosas tú sientes que no van bien, procura poner de tu parte. También si a ti te da flojera pesadez, pues ahí hay una alerta roja. ¿Por qué sigues ahí entonces, no? Pero bueno, aquí no hay que obsesionarnos. Simplemente hay que ver los mensajes pasar. Aquí la recomendación de las lecturas, y sucede en todo, ya sea semanal o mensual, es que lo escuches a principio de mes y a final de mes. O a final de la semana. Cuando empieza y finaliza el ciclo. Porque hay cosas que nos resuenan diferente al principio y al final. Y también cosas que nos ayudan. Consejos. Aprendizajes a fin de cuenta. Ay, debo respirar. Entonces, Libra, aquí hay una pequeña montañita, hay un pequeño obstáculo, una piedra en el camino que se supera fácilmente. No se extiende y justamente da motivo de celebración. Veo que las cosas se resuelven. Se resuelven positivamente y es algo increíble. Porque también ayuda a que muchas cosas se destapen. Al tú sonreírle la vida, justamente lo que veíamos al principio, tú sonriendo, atraes muchas cosas positivas. Bendiciones, negociaciones, veo un grupo, por lo menos dos personas, tres posiblemente, están celebrando algo. También ahí hay propuestas diferentes que tú estarás aceptando y hasta te llama la atención porque no te lo esperabas. Pero son retos también y veo mucho algo de tres, tal cual, ¿ok? Negociaciones, salidas también, propuestas de viajes, a lo mejor en grupo justamente es lo que se ve, ¿no? Es como una propuesta a largo plazo o ya próxima, ¿no? En donde a lo mejor van a hacer una excursión, una salida a otro país, a otro lugar, a otra región. Entonces, pues bueno, ahí se ven concretando planes. Es algo muy bonito y está bendecido, está algo muy positivo. También hay mensajes que te llegan. A lo mejor un amigo del que no ha sabido en buen tiempo, esto lo veo mucho el 23 y 24, sí, 23 y 24. Pero tómalo como te resuene, son parámetros, ¿no? En donde llegas, te llega un mensaje, una carta, incluso podría ser de alguien del pasado, ¿ok? Tómalo con calma porque veo que destapan muchas cosas. Veo que alguien quiere llegar en tu vida con noticias positivas o con algún perdón. Y pues saque las recomendaciones que estés abierta, abierto y escuches, ¿no? Hay cosas que necesitan sacarse, necesitan salir a la luz también y también de las que tú te estarás enterando. Esto también supone como un antes y un después para muchos de ustedes. Junio, finales de junio, es una etapa de nuevos comienzos. Es muy claro el mensaje. También nuevas puertas, se estarán concretando cosas importantes para ustedes. A lo mejor la firma de un contrato, una venta, cosas importantes. Y eso también trae cosas que llegan. No todas van a ser positivas. Hay algunas que para ustedes quizás serán un dolor de cabeza, pero saben lidiar con eso. Igual ya lo dejaremos para el mes de julio. Vamos a ver ya eventualmente cómo están esas energías. Pero sí te digo que de entrada muchos estarán ya iniciando algo a largo plazo. Están echando raíces, cosas longevas. También te piden mucha paciencia para, no sé por qué me dicen mucho, adultos mayores u otras personas que no tienen, con capacidades diferentes. Me dicen mucho eso. Así que pues bueno, hay que tomarlo como no resuena. Y estar abierto, ser humildes también y humanos. Es lo que dicen mucho en las cartas. Ya no te digo más. Creo que ya dijimos todos los mensajes. Ya para finalizar tu lectura, Libra. Porque creo que igual ya me extendí mucho. Vamos a ver cuál es tu espíritu animal para este mes de junio. ¿Qué mensaje tiene por darte? Y me dice que saquemos tres cartas en esta ocasión. Así que vamos a sacar tres mazos. Bueno, tres grupos. Uno, dos y tres. Escoge el que más te resuene. Uno, dos y tres. ¿Vale? Respira profundo. Y vamos con el grupo uno. Te sale el espíritu de la polilla y te dice ríndete ahora. Extiende tus brazos y suelta tus problemas, tus preocupaciones. Preocupaciones. Esto siempre ayuda y siempre es un mensaje importante. Porque hay veces que queremos controlar todo y queremos controlar de más. Y justamente este control nos trae ansiedad, nos trae preocupación, nos trae miedo. El miedo es muy importante también. Entonces cuando uno lo suelta, está sueltando todo, absolutamente todo. Y no te sueltas a ver a la deriva, ¿no? A ver qué pasa. Tú te sueltas con fe, con confianza. En esta parte también es muy importante la oración. El pedir. El pedir a alguien o a algo, ¿no? No dejarlo en nosotros. Hay que extender la voz. Hay que hablar. ¿Ok? Y la siguiente carta es el espíritu de la Calibris. Y te dice disfruta. Es muy bonito porque salía también la carta de la diversión, ¿te acuerdas? Que era momento pues de relajarnos, ¿no? De responsabilidades, apartarlas por un momento. Elementos de aire. Mucho el elemento aire. Que es acuario, géminis, también tu signo de libra. Vamos a ver el tercer espíritu animal. También esta parte dice mucho que mantengamos una buena respiración. Respiremos profundamente. Esto quizás sea para algunos de ustedes. O también para mí nada más. Porque canalizar los mensajes, ay, sí, me cansa un poquito. Y la segunda, la tercera carta, perdón, es el espíritu del Saltamontes. Ay, es muy bonito. Porque justamente es, todo está bien conectado. Es muy bonito el mensaje. Voy a apartar las cartas por un momento. Porque es el resumen de la lectura muy, muy claramente. Es muy bonito. Y necesito que lo veas. Claramente como yo. Mira, la primer carta que te sale es la pulilla. Ríndete. Disfruta y confía. Justamente con la carta del Saltamontes. El Saltamontes, aquí trae una corona. Está liderando también a otras personas. Pero también es ya rey de sí mismo. Ya está, es como si estuviera gobernando sobre sí. También tiene la capacidad de dar saltos fuertes. Por eso tiene sus patas tan fuertes, ¿no? Tan gruesas. Para soportar un impulso tan grande. Entonces, ríndete, suéltalo. Disfruta el momento de soltar las responsabilidades. Pero confiando. Justamente lo que veíamos con la Calidris. No saltas al vacío. Tú saltas con un paracaídas. Y ese paracaídas es la confianza. La fe. La seguridad en que tú estás pidiendo. Y así como pides, se te dará. Pues muchísimas gracias Libra por tu lectura. Es muy bonita y muy alentadora. Con algunos matices ahí. Pero ya depende de ti. El tomar los consejos que te dan la energía. Los maestros y las cartas. Como siempre, pues te invito a que me dejes saber en los comentarios qué tal te pareció la lectura. Yo leo con mucho gusto sus comentarios. Hay algunos que no me da tiempo de responder. Otros sí. Pero créeme que todos los leo. Y me dan mucho, mucho amor. Y me ayudan mucho. Me inspiran. Así que muchísimas gracias. Y pues bueno. Será un gusto vernos este domingo 4 de junio a las 6 de la tarde. Hora de México. En el en vivo. Para responder preguntas de ustedes. Y platicar un poquito. Para festejar que la familia está creciendo. ¿Vale? Pues cuídate mucho. Ya no te quito más tu tiempo. Disfruta este fin. Este año. Este... No. Este mes. Ya me cansé. Disfruta todo este mes de junio. Que se dé todo lo que tenga que darse para el mayor bien de todos los involucrados. Que así sea y hecho está. La mejor de las energías como siempre Libra. Nos estamos viendo muy pronto si el universo así lo quiere. Hasta luego.